Gracias por ver el video. Yo vine aquí ayer, estuve en Colombia, por favor. Quien me recomendó que yo hable un poco sobre la política de estudiar de Brasil, erga hombres, sin centrar la idea de la traducción en la relación de la cultura. Yo que tuve la ocasión de escribir este libro, la historia de este libro es que este libro son las notas de clase de un curso que yo vi en la Universidad de São Paulo. El libro que lo he visto antes, que es de las notas de clase crecieron. Y se debe decir que en el libro, la Argentina, la relación con Argentina, no Argentina, pero la relación con Argentina, es un poco común, se pasa del 30%. Y es por eso que estoy aquí, de verdad, con mucha curiosidad de hablar con ustedes. Everton decía que no ve, hace 10 minutos, que no ve el componente de rivalidad como un componente de sesión de acabación. Tampoco yo, estoy totalmente de acuerdo. Hay un periodo en que se puede decir que hubo una rivalidad. Pero este periodo corresponde a la época en que nosotros recién nos instalábamos en el mundo como países independientes, que no habíamos aprendido a gobernar. Eso en el caso de Brasil es muy claro. Don Pedro I hizo un gobierno, que era un gobierno europeo. Después hubo la regencia, una serie de revoluciones, de revolta separatistas regionales. Hasta que aprendimos, un poco es la misma, tiene que ser la misma historia que ustedes, porque Uruguay principalmente, que era un país que no existía antes, no tenía la dirección geográfica. A partir de, digamos, 1870, que es el fin de esta fase turbulenta de la historia del Guata y del profundo Guata, del Paraguay, de la historia del Paraguay, no hay rivalidad. Hay episodios, hay episodios de rivalidad. Algunos, ahora, en los últimos 70 años, después de resuelto el problema nuclear, magistralmente resuelto por nosotros, porque construimos la confianza, la seguridad a través de la confianza y no a través de la hostilidad. Logramos hacer eso. No hay otro caso, sobre todo en el terreno nuclear, que construir esa situación de equilibrio a través de la confianza, de la inspección de los humanos. Después, en los últimos 50 años, porque eso no se nos atenta, cuando resolvimos, en realidad, la cuestión del río, de las hidrelétricas, nunca más tuvimos un problema. Algún roce con el gobierno mexicano, a través de eso, por diferencias de la percepción de políticas que nunca llegamos a hacer, nunca llegó a aceptar la relación entre los estados. Bueno, pero voy a hablar un poco antes de Brasil, de la política exterior de Brasil. Nosotros somos esencialmente un país imperfecto. La verdad es que somos una democracia racial. Y de verdad que somos. Hay una armonía. La democracia racial no podría dejar de ser, porque es un país mestizo, es un país formado en blancos, simples y negros, casi que en iguales proporciones. Pero fue el último país del mundo en acabar con la escladitud. Pero la población negra de Brasil vive con un desfavorecimiento hasta los días de hoy, a pesar de los esfuerzos que sucesivos gobiernos hacen la capa más baja de la población brasileña, que es justamente esta capa más, que hay una presencia más fuerte de la población afrontana. Sigue esta diferencia. Entonces, no estoy hablando de que Brasil ha resuelto todos esos problemas. No es verdad. No, no es verdad. Eso es una cosa que durará algunas generaciones más. Pero, la misigenación es algo que nos viene del siglo XVI. Los portugueses cuando llegaron, digo, los españoles llegaron a caballo, pero los portugueses llegaron a pie. Y se encontraron en un país con una costa gigantesca que no tenían cómo defender. Las mujeres portugueses no fueron a Brasil, pero los hombres no más. Solo a partir del siglo XVIII las mujeres empezaron a llegar. Entonces, ¿cuál era el remedio? Era poblar el país, ¿cómo poblar el país? Haciendo una disinución. Cuando Martín Afonso, yo sé que tengo solo 30 minutos, no puedo perder mucho tiempo en esas consideraciones. Cuando Martín Afonso, navegante portugués, llegó al Brasil en 1532, las expediciones anteriores habían dejado un pequeño grupo de granados, en cuanto que los líderes de las comunidades indígenas en Brasil eran más de unos descendentes de los primeros portugueses que serían 10, ¿entendés? Pero ya se formó esta cosa, esta asociación política. Al punto de que en el siglo XVIII con la negociación del Tratado de Madrid, los indios que vivían al oeste brasileño en esa región trans-tordesillas eran considerados señores brasileños. Eran la presencia de Brasil. Eses señores no eran ni siquiera vestizos. ¿Por qué? Porque hablaban un poco de portugués, como los brasileños hablaban bastante de la língua general inventada por Anchieta y por ahí va. O sea, que nosotros sí tenemos esa visión de misigenación. Los negros llegaron como esclavos, pero nuestra población si tuviese una fotografía de un estadio de fútbol, la audiencia del río, del barrio, es marrón. Brasil es así. Y no es por virtud, pero es así. Entonces, eso nos da una naturalidad en respetar la diversidad, en reconocer que esto es una riqueza y no una pobreza. la otra cosa es el respeto a los tratados. Nosotros no fuimos probablemente descubiertos, nosotros fuimos inventados por postura con el tratado de Tordesillas que es del 1494, antes que se supiera con seguridad que existía tierra, ¿no? antes de 370 Legos de Campo Verde. Entonces, de ahí comienza, Brasil comienza con un tratado. Después hay la Unión Ibérica y entonces los banderantes brasileños viajan libremente hasta la Cuenca Amazónica, hasta el río Paraguay y ahí se va a hacer esta mezcla de indios y blancos, mucho más indios y blancos, pero así. llega Alejandro de Guzmán y negocia con los españoles el tratado de Madrid y nos quedamos con ese territorio para nosotros, ¿no? Que era un territorio que los españoles jamás se interesaban en comenzar, nunca incursionaron. Ese territorio estaba abierto a nosotros. Hubo algún roce más al sur, pero bueno, bueno, en las misiones jesuíticas, ¿no? hubiera siete pueblos de las misiones que los ruso-brasilenos todavía no eran Brasil, todavía era Portugal, pero incursionaron los paulistas donde eran antes los gauchos de la Ucrania en las misiones de la Ucrania. En las misiones jesuíticas, los jesuitas fueron expulsados y esto también se pronombró así. Y la tercera cosa que es más moderna, pero que siempre estuvo en un cierto sentido presente es la preferencia nuestra bastante clara en el siglo XX y XXI por las soluciones negociadas, una vez más los tratados, ¿no? Pero por una política exterior asociativa, constructiva, nuestro interés que se define bien en el de los años 50 de tener una política interesada en democratizar el orden internacional, interesada en contribuir para el fortalecimiento de Naciones Unidas, contribuir también ya Brasil moderno. Yo hago no estoy siendo fiel al tiempo, que estoy hablando de los pasados, pero así es. Entonces, nosotros ya teníamos esta devoción, digamos, a las soluciones negociadas, a los índices con los negros, con ustedes, con España, y la acentuamos en el siglo XX. Entonces, nosotros tenemos fundiendo un poco este interés en el orden político y el interés en respetar a los tratados. Hicimos una red de tratados considerable, ¿no? Hicimos el tratado de la Puente del Plata con los estados de Camposul en el 69. Hicimos el tratado de la Amazonia con todos nuestros ciudadanos, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia. Hicimos el tratado del Atlántico Sur con los africanos, con ustedes y con los uruguayos. Hicimos IVAS con India y Sudáfrica del Sur. Hicimos BRICS, o sea, tenemos una red de acuerdos internacionales bastante significativa, con círculos progresivamente largos. Y siempre movimos por la paz, siempre movimos por el intermedio. Y eso nos ha dado la característica que hoy buscamos cultivar internacionalmente nuestra presencia en las Naciones Unidas es muy calcada en estas preferencias, estas cosas que fueron sucediendo con nosotros, con todas las imperfecciones, con toda la esclavitud. efectivamente deseamos la paz, la igualdad y el progreso. Ahora, hablando un poquito del Plata, vamos al siglo XI. Heredamos la rebeldad Ibérica, cuando los portugueses construyeron la colonia del Sacramento, hicieron algo que nos costó muchísimo, que nos costó 200 años de desavenencias a nosotros y a ustedes, porque la colonia fue atacada en el mismo año que fue fundada. O sea, ahí quedó claro, para los más ya quedan claro, 75 años después de fundada la colonia, Alejandro de Cosmón negoció con España que había mano de la colonia en troca del territorio al oeste. Era negocio, un gran negocio. ¿Por qué? Porque era difícil mantener la colonia, era muy difícil, era improbable. Era demasiado costoso el tiempo de la colonia. Entonces, Brasil evolvió un poco con esa tradición que yo decía de respecto a los patatos y búsqueda de la solación negociana. Evolucionó la posición de Brasil a preferir una situación en el plata. No hubiera hegemonías, que nadie fuera dueño del plata. Una posición muy coincidente con la de los ingleses. Porque a nosotros y a los ingleses lo que interesaba fundamentalmente era la navegación hasta el paraguay. Para que tuviéramos acceso, el único acceso porque íbamos a Mato Grosso. para que andar a pie a todo a ser un viaje un año. Y esta evolución de la política brasileña, de la rivalidad, de la defensa de Colonia, a la aceptación de una situación de estabilidad sin economía, ya fue una demostración de Madrid, de todos nosotros, porque en ese momento, a partir de esa idea, nosotros optamos con claridad que ustedes están en un a partir del 1850, 70, con 20, por la colaboración y no por la rivalidad. Entonces terminamos nosotros, no solo nosotros, a veces de la vida del río de la plata. Y forjamos lo que hoy es una alianza. Poco a poco llegamos ahí. Tuvimos una situación ahí entre Estados Unidos. En la primera mitad del siglo XX, voy a tener que ser muy sintético aquí, especial más detalles. Pero en la primera de siglo XX, Brasil se aproxima de Estados Unidos y Argentina como que se retrae en relación con Estados Unidos. La doctrina que trago Argentina y el varón apoyando la doctrina de Murdoch. Entonces no estábamos juntos ahí, no estábamos. Nos juntamos después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Claro que durante la guerra de Morrosis pero Brasil jugó un rol importante en la admisión de las Naciones Unidas. Tengo una citación que me gustaría hacer, no sé si la voy a encontrar. es una citación de un vicepresidente típica que no voy a poder citar, pero es una frase fascista que se encuentro yo te lo digo. Pero hubo una reunión en 44, final de la guerra en Chapultepec. Ya había habido la reunión del Tumbo, de la Barto López. Y ahí nuestro canciller que era León de López insistió con los americanos que Argentina tenía que entrar, que Argentina no podía quedar fuera. Los americanos habían creado una regla de ellos que solo podría entrar en Naciones Unidas fíjate, los que entraron en la guerra contra el Eje hasta el primero de marzo. Los argentinos entraron en la guerra en el día 27 de marzo. Y nosotros teníamos que convencer a los americanos, es una cosa impresionante, convencer a los americanos de que sí tenían que estar, de que sí tenían que estar. Los rusos a la vez trajeron un problema de Ucrania y Belarús que tenían que entrar. Los americanos hacían cualquier cosa para que los rusos entraran y estaban de acuerdo que entraran tres países de la bio soviética. No les importó. Y nosotros negociamos con los americanos que América Latina votaría a favor de esa inclusión de tres soviéticos si Argentina entrar. Y después hubo un intercambio de cartas entre el León Veloso fue un discurso en que ningún país podrá dar mejor testimonio de la vocación panamericana de los esfuerzos panamericanos de Argentina que Brasil que su vecino su amigo y lo conoce perfectamente bien. una frase más robusta que esta que yo por falta de preparación no lo encuentro. Y tuvimos una respuesta admirable del vicepresidente ministro de la guerra que se llamaba Juan Domingo Perón y que dijo ojalá que Dios nos bendiga y que podamos siempre estar de manos dadas Brasil y Argentina porque ese es el futuro que apreciamos ese es el futuro que nos confiere también en un lenguaje mucho más elaborado que esta que yo estoy utilizando. Pero es un marco importante porque eran autoridades del gobierno de los dos países que se comprometieron con esa idea de generar un futuro de armonía futuro que fue generado. Claro que tiene momentos de divergencias no puede dejar de ser pero claramente el futuro se fue construido por nosotros. Como yo le he hablado ya unos 20 minutos y ustedes tendrán una elección unas elecciones un domingo. nosotros acompañamos con cariño y con atención estas elecciones. Nosotros estamos dispuestos por supuesto a colaborar con el vencedor sea Mac sea CIO. Nosotros tenemos confianza en que prontamente se establecerá un viaje del presidente elegido de Argentina a Brasil. Mi comentario es que independientemente de que ganemos que aprovechar este momento. La situación para Brasil es una situación difícil la situación internacional. Estamos con dos años seguidos de baja del PBI y 2016 será también un año difícil. Argentina está digamos en la mejor fase internacionalmente también de sus cuentas. Entonces tenemos que darnos las manos. Tenemos que estar juntos. No podemos ignorarnos uno al otro cuando se trata de combinar políticas, de tratar de construir políticas armónicas para que podamos juntos enfrentar una situación internacional que es desantajosa. Entonces, no es hora de escoger partidos, es hora de unificar los países, de unificar nuestras posturas internacionales, de trabajar primero por un Mercosur renovado, sin los problemas que se fueron acumulando. Es verdad, se fueron acumulando problemas que impiden al Mercosur de alcanzar su vocación, que es ser un área de libre comercio entre los socios. Tenemos que trabajar en eso. ¿Cómo vamos a trabajar en eso? Por supuesto entre los gobiernos, por supuesto al nivel más alto de los gobiernos, pero también alimentan las academias, porque tenemos que discutir, esas cosas no se resuelven de momento al otro, hay que hablar. Entonces, las universidades, los think tanks, los diarios, los periodistas, todos nosotros tenemos que aprender a negociar, y no solo aprender, porque ya lo aprendimos, estar dispuestos a negociar, para construir un futuro que sea mejor para los dos. si podemos hacer cosas solos, y es verdad que podemos hacer cosas solos, mucho más cosas podemos hacer unidos. Eso es lo que debemos buscar. Y aquí termino mis palabras. Y agradezco mucho a ustedes por lo que ha hecho. gracias.